Hola mis amigos, el día de hoy voy a realizar una especie de complemento al video de ayer en donde les recomendaba utilizar este interesante gadget para viajeros que es, es un soporte para nuestro teléfono móvil tiene una ventosa que se pega al video, al parabrisas y teóricamente debería de ayudarnos a tener un video estable lastimosamente no es así hay que considerar que este, este soporte no cuesta más allá de unos 4 o 5 dólares soportes más profesionales tienen un costo que va de los 150 a los 200 dólares todo depende de la marca sin necesidad de invertir mucho dinero, aquí les voy a enseñar dos alternativas para obtener un video estabilizado miren la revisión que viene a continuación y ustedes saquen sus propias conclusiones la primera alternativa inevitablemente se apoya en google photos ustedes solamente tienen que importar su video aquel que esté tal vez con una falla de estabilidad en la grabación me refiero y procesarlo, yo ya lo probé pero siéndoles sinceros no encuentro mucha diferencia entre el video original y el video estabilizado creo que de pronto mis videos estuvieron demasiado movidos y ya no hay como hacer nada para ese tipo de situaciones yo les recomiendo a ustedes estar preparados y utilizar una segunda alternativa siempre y cuando tengan uno de estos soportes baratos es decir que no les estén entregando una buena estabilidad de grabación de video en el coche me gustaría que vean ustedes un pequeño video de 10 segundos de duración con este sistema es decir tal cual van a ver que está movido y luego comparen con el video grabado pero con la solución que les voy a dar a continuación ¡Suscríbete al canal! Bueno alguien podría decir que estoy loco o que es una solución absurda en realidad no, lo único que ustedes necesitan es una esponja como esta es bastante gruesita si tomen en cuenta que este soporte cuesta unos 4 o 5 dólares versus 150 dólares de uno profesional esto les pueden regalar en cualquier tapicería y si les cobran pues no va a ser más allá de un dólar lo único que tenemos que hacer es girarle un poco para arriba el trípode porque es movible y volverlo a bajar ahora encendemos el teléfono móvil desbloqueamos la pantalla ejecutamos la herramienta y miren la diferencia en este otro pequeño corto de 10 segundos ¡Gracias! Posiblemente ustedes logren notar que sí hay una diferencia abismal Es decir, con esta pequeña esponjita nosotros le hemos dado una amortiguación efectiva a nuestro soporte Y por tanto los videos van a poder ser grabados fielmente Aprovechando que hice este sistema me propuse ir a un terreno bastante escabroso El video sin esponja y el video con esponja Ustedes juzguen y vean si les sirve o no les sirve Si logra o no el objetivo planteado Es decir, tener una buena estabilidad de funcionamiento de este trípode al grabar video en el coche Nos vemos en una próxima amigos Y aquí les dejo con el video comparativo que les he mencionado Chau! 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 Gracias.